José Manuel Figueroa, Gloria Trevi y Peewee vienen cita contigo en el estreno del Show de los Sueños. Y ahora me toca defender el sueño de una familia mexicana. Pues ahora cantaré y bailaré junto a una familia para luchar por sus sueños como si fuera el mío. Ahora mi sueño es alcanzar tu sueño. Soñando contigo por primera vez, el Show de los Sueños se estrena mañana a las 8 o 7 centros por Univisión.